Hola gente de Youtube, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, espero que les haya gustado el directo de recién. Bueno, hoy les vengo a traer un video de otro tutorial, de cómo hacer que aparezcan los juegos que vos creas, ¿viste? Que aparezcan ahí en tu perfil, ¿entendés? Para que lo puedan jugar. Porque acá me apareció un comentario reciente, de 19 segundos, pregúnteme, aparte de 21 clips, al parecer ya alguien me está haciendo clips míos. Bueno, bueno, gracias. Pregunta, ¿Cómo hago para que aparezcan en mi perfil? Así que hoy les vengo a traer el tutorial de cómo hacer para que te aparezcan en el perfil. Acá está en el video del tutorial de cómo crear juegos en Roblox y publicarlos. Bueno, ahora esta es una muy buena pregunta. Primero se van al apartado de Roblox. Bueno, obviamente van a Roblox. Yo desactivo el Windows Cribe, obviamente. Pues yo lo tengo. Se tienen que ir al apartado de crear. Van a crear. Esperen a que cargue. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Ahora el juego que hicimos antes, que es este, Theft. ¿Ves? Está privado. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que dar acá al loguito ese, este del ojo. Ahí tachado. Lo apretan. Y acá está. Ya va a aparecer en private. Lo ponen en público. Van a save. Apretan save. Y listo. Esto les va a aparecer. Esto no importa. Así que. Listo. Después se van a super fill. Esperen a que cargue, obviamente. Bueno. A super fill. Se van a creaciones. O pongo una visita de XD. Y listo. Acá les va a aparecer el juego. Después. Ahora les voy a enseñar. A cómo. Añadir un pase. En el siguiente video. Así que bueno. Espero que os haya gustado este video. Que les haya servido. Suscríbanse. Denle like. Y atén la campanita. Y yo me despido. Adiós. Adiós.